¿Qué es el proyecto de la prefectura? Que nos ayudó en el tema de la producción, todo el asesoramiento para la capacitación Es tabletas de 100 gramos, fino de aroma y el otro es del CCN51 para leche Una barrita de leche, una barrita de chocolate perdón, te rinde para 2 litros de leche, para ser chocolatada Lo demás es fino de aroma para consumo directo o también para chocolatadas Y tabletas de 500 gramos para mismo fino de aroma, envases y bombones Me incentivó a hacer esto para también tener un buen emprendimiento o salir adelante con mis compañeros Y fue una bonita experiencia ya que al principio no sabíamos cómo hacer esto Que fue también un poco chistoso que no sabíamos Y bueno, después tuvimos la ayuda de la prefectura Y con el ingeniero Serrano, también el don Fausto Chávez Que nos brindó ese apoyo para salir adelante con nuestro proyecto o monografía ¡Gracias!